Es una especie pesquera, pelágico, nerítico y oceánico que pertenece a la familia Carangidae, es una especie además migratoria de amplia distribución que se localiza y habita en la región costera y oceánica del océano pacífico sur, se va distribuyendo desde las zonas de las islas Galápagos por el norte hasta la región austral de Chile por el sur y desde las costas, desde las costas sudamericanas hasta las aguas costeras de Nueva Zelanda e Isla Tasmania en Australia. Esta zona y área se denomina convenientemente como el cinturón del jurel del pacífico sur. ¿A quién nos estamos refiriendo? Hoy en Agora Pesquero hablaremos sobre el Truchurus murphy, que es el nombre científico de el jurel. ¿Por qué se describe la especie jurel como una especie pelágica? La especie jurel es una especie pelágica porque el término pelágico deriva de la palabra griega pelagos, que se traduce como océano. La zona pelágica es la zona de la columna de agua que está sobre el fondo marino. En un sentido horizontal, esta zona pelágica incluye a una zona nerítica ubicada sobre la plataforma continental, cuya profundidad máxima es de 200 metros, y a una zona oceánica, así se denomina, que se extiende desde el borde de la plataforma continental hacia mar afuera. Es por tanto que se le denomina así, como especie pelágica, nerítica y oceánica, a la especie jurel. Por otra parte, también se indica que la especie jurel, el Trachurus murphy, es una especie de forma hidrodinámica. Hidrodinámica describe a una especie determinada, en este caso a peces, que pueden amolarse, acoplarse, por su propia evolución, a las estructuras marinas, o mejor dicho, a los cuerpos de agua, en este caso al océano, en las zonas donde se ubican sus hábitats. A partir de esta forma hidrodinámica, podemos describir que tiene esta especie jurel, jurel, un pedúnculo caudal, muy fino, y la cola bifurcada, o sea, subdividida, con una quilla lateral, formada por las escamas engrosadas, que constituyen el término de la línea lateral, la que está cubierta de escamas, transformadas en escudos, y tiene una curva característica. Presenta además una coloración azul-grisácea en el dorso, los lados y el vientre son de color plateado. Por otra parte, viven en ambientes relativamente cálidos, con rangos de temperatura de agua que oscilan entre 9 grados centígrados y 26 grados centígrados. La salinidad de sus hábitats puede variar entre 34 a 35.5 UPS, unidades de presión salina. El jurel habita, por tanto, como ya habíamos mencionado al inicio, en el Pacífico Sur Oriental, distribuido entre el Ecuador, Perú, Chile, hasta los 52 grados sur, en la parte norte, y desde la costa de América del Sur, por el este, hasta aguas costeras de Nueva Zelanda. Si bien habíamos indicado que la especie jurel era una especie pelágica, en un sentido horizontal habíamos determinado dos zonas, la zona neerítica y la zona oceánica. Pero hay que mencionar que existe también la presencia de jurel en la profundidad, vista desde la profundidad, vista desde una manera vertical. En eso podemos decir que verticalmente, y dependiendo de la ubicación de la oxiclina, el jurel se presenta sobre los 100 metros de profundidad en años normales, sobrepasando los 200 metros en los años cálidos. Su distribución y concentración de cardúmenes de esta especie guarda cierta relación con la variación de las interacciones de las masas de agua frente a nuestro litoral. Se acerca a la costa durante el verano, en años cálidos, temporadas fenómenos del niño podemos indicar, el enos, y se aleja en los meses de invierno, en los años fríos, casualmente relacionado con la niña, el fenómeno de la niña, del enfriamiento de estas aguas. Habiendo mencionado que el jurel puede estar en un máximo de 100 metros de profundidad sobre una visión vertical en la columna de agua donde se ubican las especies pelágicas, existe una distribución propiamente de esta columna vertical en el rango de lo pelágico como en la zona epipelágica, y esto es con respecto a la profundidad, existe una zona mesopelágica y una zona patipelágica, y finalmente la avisopelágica. Todos en relación a la plataforma continental la cual está, digamos, compartiendo o que se conecta, adjunta a esta. Por tanto, si hablamos de una zona que el jurel, digamos, en la perspectiva vertical, se ubica como máximo hasta los 100 metros de profundidad, como habíamos mencionado, estaríamos hablando que se ubica, que es una especie pelágica y también epipelágica, por ubicarse en esa profundidad. Perfecto. Porque la profundidad de la zona epipelágica es aproximadamente hasta los 200 metros, 200 metros de profundidad. Añadamos otra característica, que estas especies epipelágicas como el jurel limitan su contacto, o mejor dicho, las aguas donde se ubican, donde están habitadas las especies epipelágicas, limitan al máximo su contacto con el fondo marino y la costa. Se agrupan en diferentes categorías, como el necton y el placton. Nosotros entendemos que cuando hablamos de estas especies, estamos hablando, si estamos hablando del jurel que es un pez, pues está dentro del grupo del necton, que son organismos como definición, que están formados y son capaces, están formados por distintas estructuras importantes, como habíamos mencionado propiamente con formas hidrodinámicas, capaces de contrarrestar con sus movimientos, porque para esto sirven las características hidrodinámicas, en este caso de esta especie jurel, para contrarrestar las corrientes marinas que van siendo adversas a sus movimientos y la evolución les ha otorgado, digámoslo así. Existen otras especies también que se han adaptado y acoplado en función a la hidrodinámica de las formas propiamente de sus cuerpos, que tienen, como digo, que ver con un rasgo evolutivo. Ahora, ¿podríamos intuir qué alimentos consume el jurel para poder vivir en esta zona epipelágica en función a la columna de agua del mar? ¿Podríamos hacernos esa pregunta? Claro. Nos podríamos responder de la siguiente manera. Mira, si el jurel que se ubica en la zona pelágica desde una mirada horizontal, pero sobre una mirada vertical en la columna de agua de mar se ubica en la zona epipelágica, que es esta zona que se ubica hasta los 200 metros de profundidad, ¿qué especímenes o especies hidroviológicas se ubican en esta profundidad? Pues vayamos a eso. La flora y fauna epipelágica estrictamente se puede destacar en el fitoplacton, que aproximadamente llega hasta los 80 primeros metros de profundidad donde se tiene la luz suficiente para que estos organismos, este fitoplacton, pueda realizar su fotosíntesis y conforme alcanza mayor profundidad, esto, esta se va a volver más escasa, digamos, el desarrollo propiamente de la fotosíntesis y mejor dicho, de la presencia de fitoplacton. Entonces, ya vamos viendo que en esta primera instancia, en esta primera parte, va compartiendo hábitat con un recurso flora denominada fitoplacton. En fitoplacton existen distintos organismos. Entre estos organismos fitoplactónicos, podemos mencionar a las diatomeas, a los dinoflagelados como algas verdesazules, algas pardas, cocoliptof, cocoliptofóridos, es la palabra indicada, entre otros. La fauna de la zona epipelágica es más diversa, es más más amplia y se representan por organismos microscópicos pertenecientes al placto, así como organismos de grandes tamaños, pertenecientes ya al necton. Habíamos descrito que el necton pertenecía a un grupo de especies donde se ubicaba propiamente el jurel y otros peces y entre otros, entre otras especies más. Entre estos organismos del zooplactón, vamos a ubicar a larvas de prácticamente todos los grupos zoológicos existentes en el ambiente marino como copépodos, misidáceos, poliquetos, rotíferos, medusas, etc. Bueno, entre otros. No etc. hay una cantidad de especies que se ha estudiado y seguramente van a aparecer otras o existen otras, sin embargo, es una cantidad limitada. Entre las especies que se componen en el necton, que comparten el hábitat, porque sabemos que el jurel también es parte del necton, parte de ese grupo de especies que se ubican en esta denominación de especies marinas como necton, pues, ¿a quiénes tenemos aquí? Tenemos a las sardinas, tenemos a los peces barrucadas, tenemos a los tiburones, atunes, mamíferos marinos como los delfines, ballenas, calamares, pulpos y, entre otras especies también como tortugas y aves marinas. ¿Cuál sería la dieta o los hábitos alimenticios del jurel del truchurus murphy? Se han realizado distintas investigaciones respecto a ello, ¿no? En la zona norte, norte-central del mar peruano, por ejemplo. Y se destaca que el jurel con un tamaño fluctuante entre 22 y 59 centímetros, mayormente en un rango también de 26 y 46 centímetros, se alimenta de distintos crustáceos, los cuales contribuyen a un 60.4% de la masa de alimento ingerido, seguido por peces con 39.3%, podemos hablar de sardinas, ¿no? Se alimenta de sardinas, mientras que por otro lado los moluscos solo representan un 0.36% de su dieta, de su alimentación. Dentro de estos grupos de especies, los más representativos tenemos a la ufasia mucranata, la ufasia mucranata representa un 53.3% y tenemos a los peces un 35.5%, pero sin poder identificar a otra especie predominante por el estado de descomposición en los contenidos estomacales, podamos tener otras especies de las que se alimenta también esa especie, este jurel. Indiquemos un dato histórico que en el año de 1997 se produjo un aumento considerable en el número de especies como presas llegando a 23 aproximadamente, aunque con pequeñas variantes de ufácidos como presas, esencialmente las ufasias mucranatas en los años de 1995 y 1996, pero diversificándose en el año de 1997 con otras especies de ufácidos y de peces para su dieta, mostrando así un carácter depredador y oportunista de esta especie pesquera, jurel. En el lado de la parte reproductiva del jurel se describe a esta como una especie sin dimorfismo sexual visible, con una fertilización externa y su desove es parcial. La fecundidad parcial se ha calculado aproximadamente en 78.798 ovocitos hidratados, variando de 10.000 a 160.000 de estos. La fecundidad relativa está expresada en números de ovocitos hidratados por gramo de hembra que se calcula en 235, variando de 83 a 461. La longitud media de la madurez sexual se ha determinado en 31 centímetros como longitud total. El periodo de sobe del jurel ocurre desde fines del invierno hasta la primavera, con mayor intensidad entre los meses de octubre y noviembre. Principalmente las zonas de de sobe se ubican en los 14 grados 0-0 minutos y los 18 grados 30 minutos sur de nuestro litoral en el frente del océano de la zona oceánica entre las 100 y 150 millas de la costa. Entonces, para ir cerrando este primer episodio de la ecología del jurel, de esta especie íctica, vamos diciendo que como predador el jurel o depredador el jurel pues tiene una ventaja competitiva con respecto a las otras especies de menor tamaño y menos predadoras obviamente. Sin embargo, también tiene esos predadores. En la cadena trófica pues tiene quienes pueden menoscabar de alguna u otra manera o perjudicar su existencia. No perjudicar de una manera equilibrada porque la cadena trófica se desarrolla de una forma equilibrada en nuestros mares. También en la segunda parte vamos a conversar y nos vamos a preguntar en qué estado se encuentra el jurel. Estado con respecto a la cantidad de biomasa estado con respecto a las características a otras características biológicas que tal vez nos han faltado mencionar a la actividad propiamente de la pesquería del jurel que es importante saber cuál es el estado de la pesquería en relación a la pesquería artesanal industrial a la comercialización a la expansión que suscita en la compra de las amas de casa en el país exactamente cuánto es el consumo de jurel si es importante su consumo ya que su existencia lo es en el mar entonces ya vemos que tiene una gran valía nutricional de qué se está alimentando el jurel tiene una valía nutricional un valor biológico nutricional comercial económico y también los acuerdos que existen entre los distintos países entre los distintos países que hablamos que hemos mencionado al inicio como chile perú ecuador porque no australia hacia países asiáticos los acuerdos respecto a la franja a esta franja que se denomina la franja del jurel en base a cuáles son las cuotas y cuáles son los conocimientos que se van agregando de las investigaciones que se van dando para poder realizar una mejor gestión de la pesquería del jurel y en tanto también ese manejo tiene que ver con la sostenibilidad de la especie de las especies que se ubican en su cadena trófica y la existencia finalmente de la de la existencia de un medio ambiente saludable entonces es allí donde nosotros nos despedimos hoy en este primer la parte respecto a la a nuestra especie íctica jurel el truchurus morfi nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo ¡Gracias!